hoy vamos a hacer rollitos de anís para navidad comenzamos vamos a medir el anís yo lo peso los líquidos los podéis pesar o los podéis medir es más fiable desde luego pesarlos no os preocupéis que no le va a dar un sabor muy invasivo al anís le da un toque sutil ponemos en un vaso de la batidora la leche y el agua templado también ponemos el anís los huevos y el azúcar ponemos la levadura y vamos a poner un poquito de miel la miel es muy agradecida a las masas las dejan más tiernas trituramos bien y vamos a poniendo en un bol la harina de fuerza y la de repostería os dejo los ingredientes abajo en el cajetín de descripción ponemos una pizca de sal removemos ligeramente y añadimos lo que acabamos de triturar en la en el vaso de la batidora y vamos revolviendo mezclamos hasta que tengamos pues todo todo el líquido y toda la harina bien mezclado y lo pasamos a la encimera espolvoreamos antes un poquito de harina nos embadurnamos las manos con un poquito de aceite para evitar que se nos pegue mucho la masa y a la con ganas si tenéis robot de cocina obviamente este trabajo os lo podéis ahorrar yo lo he querido hacer a mano para que veáis que se puede hacer perfectamente amasando en casa hay que bueno pues esforzarse un poquito más dejamos reposar la masa unos 10 minutos esto le viene fenomenal a las masas porque las hace que sean mucho más manejables después de un reposo y volvemos a amasar con ganas no penséis que estáis amasando además porque este tipo de masas que llevan huevo le viene muy bien amasar bastante porque para que se desarrolle bien el gluten bueno tenemos la mantequilla a temperatura ambiente y ahora es el paso entre comillas un poco más complicado que es el de añadir la mantequilla porque llega un momento que parece un engrudo esto pero no os preocupéis porque a fuerza de amasar la mantequilla se va absorbiendo aunque parezca que no ya veréis como sí y además bueno a ver la mantequilla hace de esta masa que alcance niveles celestiales porque le da sabor y le da una ternura deliciosa si lo hacéis con robot tampoco tenéis que sufrir este paso pero si lo hacéis a mano ya veis que al final la mantequilla se ha absorbido ahora le ponemos un poquito de harina la vamos a bolear la tenemos ya perfectamente amasada y ya veis que hace un par de minutos ha estado fatal ahora ponemos en un bol una gotita de aceite y vamos a poner la masa para la primera fermentación dependiendo el momento del año que lo hagáis pues puede tardar más o menos buscar un lugar cálido en la cocina y dejar que doble el tamaño en mi caso me llevo unas dos horas mientras tanto hacemos cosas y aquí en este caso vamos a picar las frutas escarchadas que van a llevar en el relleno si no os gusta no pasa nada podéis obviar las pero es verdad que estos son bollos de navidad y le dan ese toque navideño tan estupendo vamos con el relleno ponemos una gotita de anís ponemos los huevos batimos añadimos el azúcar integramos y agregamos el queso crema en dos tandas puede ser mascarpone que le queda muy rico agregamos el resto conviene siempre añadirlo en ir añadiendo lo en dos tandas para ir igualando densidades y ahora agregamos la almendra y vamos a integrar este relleno es pero no os podéis imaginar exquisito por eso que os digo que si queréis ponerle las frutas escarchadas a mí personalmente me encantan pero si no os gustan que hay gente que no le gusta por no sólo pongáis y punto porque solamente este relleno de almendra con el mascarpone el toque de anís ya es suficiente porque quedan súper jugosos y vamos ahora a preparar el molde mientras estamos con la primera fermentación aprovechamos para hacer todas estas cosas que no os dije que el relleno de la almendra con el mascarpone lo tenéis que refrigerar para que coja más cuerpo si está injusto de tiempo lo ponéis un poquito en el congelador preparamos ahora el glaseado ponemos una cucharadita de anís ponemos el queso crema y el azúcar glass o azúcar impalpable y mezclamos bien vamos mezclando y después le vamos a agregar un poquito de leche la cantidad exacta no os la puedo decir un chorrito tenéis que ver que tiene que tener cuerpo el glaseado porque si no se escurre todo y también una vez que lo tengamos preparado a la nevera que vaya enfriando hasta que nos haga falta ya tenemos aquí la masa ya ha duplicado el tamaño han pasado dos horas por lo haríamos un poquito de harina en la encimera y vamos a formar un rectángulo de más o menos 30 por 40 hay que medirlo pues si conviene medirlo para tener una idea porque si a ojos funciona bien estupendo pero a mí no siempre me funciona bien el a ojo en este caso yo digo 30 por 40 aproximadamente porque a mí me parece que eran 43 o así pero bueno da igual centímetro más que centímetro menos lo que si conviene es que sea un rectángulo porque luego lo vamos a enrollar y y entonces veis ya con la punta de los dedos le damos mejor forma que a veces con el rodillo se nos va más para un lado que para otro como he tenido el relleno de almendra con el queso en la nevera ya veis que tiene cuerpo ya que estaba más líquido cuando lo hicimos ya solamente con esto ya no os podéis imaginar lo rico que queda es que queda espectacular pero bueno le pongo las frutas escarchadas que os dije no son demasiadas tampoco nada es invasivo en este relleno y vamos enrollando con cuidado ya veis que el relleno lo dejé unos centímetros antes de del borde porque ahora al enrollar siempre vamos desplazando el relleno hacia afuera entonces bueno hay que tener en cuenta eso porque aún así se sale un poquito ya veis pero bueno no tanto y ahora también medimos este rollo porque vamos a separarlo en me parece que son 88 rollitos entonces para que sean más o menos iguales yo creo que a mí me salieron a 5 centímetros pero bueno eso lo vais viendo primero los marcamos y después con un hilo simplemente es apretar y ya quedan cortados están muy tiernos porque el relleno también ayuda a que estén pues más tiernos no entonces los manipulamos con cuidadito y los vamos pasando al molde que ya tenemos preparado es una auténtica delicia estos bollitos para desayunar o merendar en navidades yo los hago siempre porque en mi casa son ya tradición el toque sutil de anís es bueno espectacular riquísimo ya os dije que no os preocupéis porque no es nada invasivo veis los vamos poniendo los podéis hacer más pequeños sí pero como tienen el relleno y eso no conviene hacerlos más pequeños ya los acomodamos bien en el molde y como os dije sí que son ocho los estoy contando ahora nos vamos a pintar un poquito con leche porque le evitan que se sequen porque ahora los tenemos que dejar fermentar por segunda vez esta vez ya es muy poco tiempo ya se aprovecha para encender el horno para que se precaliente y lo vamos a dejar entre 40 y 60 minutos en mi caso fueron 40 minutos ya estaban preparados para hornear veis los volvemos a pintar con leche podríamos pintarlos con huevo y con leche pero como tienen el relleno y todo eso si los pinta con huevo se pueden tostar más y no no queremos no buscamos eso y vamos a hornear en el horno precalentado a 180 grados calor abajo y arriba unos 40 minutos aproximadamente y ya los tenemos tienen un ligero color tostado es conveniente controlar de vez en cuando el horneado todos los hornos no son iguales y en cuanto podamos sin quemarnos los vamos a pasar a una rejilla para que enfríen veis ya así se podrían comer que están maravilloso el aroma que desprenden es fantástico y pero ahora le ponemos el glaseado con queso que hicimos que bueno es que esto sí que es un auténtico toque navideño porque con esto y con las frutas da ganas de comérselo así a bocados le ponemos las frutas ahora decorando intentando jugar con los colores una cereza roja una verde un poquito de naranja confitada una nuez y tenemos unos pollitos auténticamente navideños deliciosos esponjosos le ha quedado una amiga maravillosa ya lo veis que miga tan riquísima y nada espero que os animéis con esta receta porque de verdad que no os va a defraudar están maravillosos os dejo los ingredientes abajo como os dije antes en el cajetín de descripción y os envío un abrazo enorme